En el escenario actual de tipos no parece que podamos entrar en recesión de una forma fácil. Para entrar en recesión, que son crecimientos negativos del PIB, tendrían que pasar muchas cosas y desde luego la situación es muy diferente a la de las grandes crisis tipo 2008 que hemos pasado. Estamos más bien en un periodo de corrección de mercados que en un periodo de crisis. ¿Qué es la valoración de las pequeñas y medianas compañías? Pues mira, yo creo que ahora mismo en España las pequeñas y medianas compañías hay una oportunidad. Desde el pico de este año que ha sido en julio han caído un 25%, con lo cual hay valoraciones muy atractivas, pero la valoración por sí misma nunca ha sido un motivo suficiente para invertir. Y es que además de la valoración, los fundamentales son buenos, porque España sigue creciendo, no está creciendo al 3% como crecía el año pasado, pero está creciendo al 2,5% y sobre todo crece por la demanda interna. Yo lo jugaría más por las compañías españolas, tipo Ferrovial, el propio Santander o alguna de las que tenga una cierta presencia, porque yo creo que la libra probablemente en el primer momento se va a depreciar, con lo cual las compañías inglesas es posible que sufran. El sufrimiento para el PIB inglés, pues habrá que verlo. Pero si cae un poco más el mercado inglés, entonces ya sí se podría pensar. Yo por ahora jugaría en las compañías españolas que han descontado un Brexit algo desordenado. Yo creo que en el momento que se resuelva también un poco el tema de Italia, surgirán oportunidades muy importantes en renta variable. Y en renta fija, la verdad es que no vemos, salvo en el caso de Italia, que se resuelva tal y como están los tipos ahora, en el resto de activos de renta fija no vemos especialmente valor. O sea, que si tuvimos que apostar por Europa, apostaríamos fundamentalmente por renta variable, una vez se despejen algunas incógnitas que todavía están presentes. Para un inversor con una cartera media, incluiríamos el activo de renta variable, seguiríamos favoreciendo a Estados Unidos como zona de crecimiento sólido, con unos datos que siguen estando por encima del 3% y que con una situación pro-empresarial, que hace que los resultados de las compañías sigan todavía con una expectativa fuerte a nivel de crecimiento de beneficios. En la parte europea estaríamos favoreciendo zonas geográficas, como puede ser Francia, como puede ser Suiza, Suiza tiene un carácter defensivo muy atractivo y también seguiríamos favoreciendo un entorno de fondos más growth que value. Lógicamente en el mundo, los mercados emergentes creo que tienen un peso por importancia de población, por incremento de la clase media, porque gran parte de las dinámicas de crecimiento del mundo vienen ahí, pero sí es verdad que es un activo que es tremendamente volátil y entonces eso lo hace muy incómodo a veces para un inversor. Nosotros pensamos que desde el punto de vista de valoración están muy atractivos y un peso que oscile entre un 4 y un 6% de la cartera en un mix de bolsa global, creemos que en este entorno tiene mucho sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!